Música Somos los hijos de la cerveza Bueno muchachos ya nosotros nos respetan Somos los hijos de la cerveza Bueno muchachos ya nosotros nos respetan Fíjate, ajá, seguimos cantando Mermelada Boche Los hijos de la cerveza Eso me encanta, pero mire mi aleocolina Fíjate, uno tiene que utilizar todas las cosas que uno tiene Óyeme, mira, actor, comediante, músico, compositor también También compositor, bueno En todos los temas que he hecho mermelada Siempre está mi toque Como que soy la parte Una de las partes principales Empezar a escribir y ahí arranca Me liberé, comando borracho, los hijos de la cerveza Te quiero pero no te aguanto Y además pegadísimo esos temas Claro que sí Pegadísimo, o sea que además las pegaste todas Claro Y bailas pegados Bailas pegados Bueno tienes tres muchachos Cuando mi mujer me deja Ay, es Cuaima tu mujer No, no, te voy a decir algo No es que está en Cuaima Sino que yo soy un poco Terrible Un poco terrible No, mentira, no Yo soy buen portado Pero yo creo que es la esencia de lo que es el matrimonio Y por ejemplo yo trato de mostrarlo Yo sí estoy bien tóxica ¿Vos soy bien tóxica? Bueno mi mujer sí es tóxica Lo que no quiero es No quiero que digas que Porque las mujeres cuando son tóxicas me dicen que no llegan Mira, bueno no, la verdad no es tan mala Yo soy tóxica Son 15 años juntos 15 años y tres muchachos En este año me dijo Te vas a ir de la casa Y le dije No me voy pero vuelvo otra vez Porque ¿Para te voy a coger? Me encanta, eso me encanta Mira cuéntame de Mermelada Bons ¿Están todos juntos? Ahorita Todos los integrantes Ahorita volvimos Bueno Pipo ya tiene seis años aquí Este Yo tengo cuatro años El bajista que es el otro socio Tiene dos años aquí Está en Dallas El otro está en Houston Entonces hicimos como una especie de reencuentro Este año Pues empezamos a hacer música Pipo y yo Y dijimos No, vamos a reencontrarnos Porque yo creo que Más que todo Mermelada no es solamente un grupo musical Sino que más que todo es como una familia Una familia de amigos Una familia que crecimos juntos Ya son más de 20 años juntos Trabajando Y bueno ahorita Ahorita grabamos un tema nuevo Que está a punto de salir Yo creo que Como en un mes debe salir el tema nuevo Se llama Baila Ajá Y es un tema que bueno Una cosa un poquito loca Que hicimos Como que Este Despegándonos de la esencia de mermelada Pero siempre teniendo la Creo que Creo que Teniendo el secreto Y la magia de mermelada Al Yo digo Al tener creo que Mi tonito de voz Creo que Se escucha Mermelada Tu toquecito Mi toquecito de voz Exacto Que me encanta Ahora fíjate Cuando uno tiene un grupo Yo por ejemplo con mi obra de teatro Xavier está en Venezuela Yo estoy acá Está mi asistente Está todo el grupo Ya yo no veo la hora de reencontrarnos Claro De que estemos todos juntos Para arrancar nuestra gira de Orgasmos La obra por todo el mundo Como antes lo hacíamos Eso ya ustedes lo tienen planeado Reunirse Ya estamos planeando Es más De hecho ya tenemos show El 7 de agosto en Utah El 13 en Houston Con mermelada boncha Con mermelada boncha El 13 vamos a estar en Houston De la mano Vamos a estar juntos A unos DJs Que bueno En Maracaibo Hicieron muchas Hacían una fiesta Maravillosa Se llama La descarga Vamos a hacer una especie de descarga Una descarga Con la música de mermelada Y los DJs Yo creo que va a ser una fiesta Bien, bien sabrosa Bueno, ya lo saben No se lo pueden perder Va a estar en Utah Y en Houston Mi gente de mermelada boncha Allí va a estar Leo, Colina Pipo ¿Cuáles son los otros? Leo, Colina Pipo De Mundo David Armandito Juan Paul Vamos a estar aquí trabajando Y hay otras ciudades Vamos a estar Orlando También se está planificando Para septiembre Orlando Dallas Todos van a Dallas Vamos a Dallas Todos Vamos a Dallas A Dallas Yo voy a Dallas Seguro con orgasmo Wichita Ahora, que sabroso Cuando uno hace lo que uno ama ¿Verdad Leo? Yo creo que es lo más sabroso Uno no puede dejar A un lado Lo que son los sueños de uno Y yo creo que uno Siempre tiene que hacer Lo que uno ama A pesar de que Bueno, hay momentos Que como que la vida te da Para trabajar Para hacer otras cosas Pero siempre uno tiene que Como dice Yo recuerdo Que la abuela De mi esposa Yo le decía Ay, y que ingrediente Secreto le pusiste Pues yo decía Bueno, esta sabrosita comida Y me decía No, yo le puse amor Y yo creo que A todas las cosas Uno tiene que ponerle amor Es verdad Si uno le puse Así sea Uno esté en una cosa Que uno diga Dios mío Que estoy haciendo aquí trabajando Póngale amor Que ese amor Te va a llevar A hacer lo que uno quiere Es verdad Ayer en las historias Le pedí a las personas Que hicieran alguna pregunta Para yo responderles Y yo les respondía Y una de las personas Que me escribió Me decía Norkis Dime cómo haces Para mantenerte de pie Porque hay días Donde yo quiero Salir corriendo Y digo No puedo más Y yo le decía Que lo más importante Es que veamos Que estamos completos Lo primero Cuando usted se sienta mal Para ir a una pausa Yo quiero dejarles este mensaje Cuando usted se sienta mal Este incómodo Y quiera salir corriendo Y piense que no puede más Mira lo que usted va a hacer Usted va a respirar profundo Y se va a mirar en un espejo Y va a ver que está saludable Que tiene todo su cuerpo En perfectas condiciones Que tiene salud Y que puede respirar A partir de ese momento Usted le va a dar gracias a Dios Y va a comenzar de nuevo Porque estoy segura Que usted tiene muchas cosas buenas Por hacer Y el mundo está esperando Por usted Así que vamos a hacer una pausa A levantar ese ánimo Y seguimos con Leo Colina Carajo Gracias a Dios Norki Yo estaba deprimido ahorita Dios mío Me decía ¿Qué hago aquí? Temprano Me acosté a las 4 de la mañana Dios mío Gracias a Dios mío Gracias a Dios mío Gracias.